Alaba a nuestro Dios, todos sus siervos, alaba a nuestro Dios, los que le temen, grandes y pequeños. Cuando Él se manifieste, tenemos semejantes a Él, porque le veremos nada y como Él es. Todo el que tenga esta esperanza, te purificará, así como Él es puro. Aleluya, Aleluya, porque el Señor todopoderoso reina. Aleluya, Aleluya. Porque el Señor todopoderoso reina. Todos juntos amados, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. nos comparamos como tu esposa queremos venir amándole amándole a él a que mírano Dios a que mírano Dios le amaremos y Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo Gracias al Señor por estos momentos que nos da, tomamos asiento un momentito tenemos hoy algunas cosas que recordar algunas cosas que informar y también tenemos hoy un un bebé para entregar un nene para entregar al Señor hay una persona que vino a entregar su bebé acaba de recibir a Jesús como su salvador y ahora vamos a estar orando todos nosotros para que Dios bendiga a este bebé lo quiere entregar al Señor en la mano de Dios para que Él lo guarde usted no sabe y usted sabe bien también que no hay mejor lugar para que se han guardado los niños que en el Señor así que vamos a estar orando y vamos a estar pidiendo al Señor por la bendición de este bebé ¿cómo se llama? León Cierre Jesús Oramos Mi amado Señor Padre bueno y aquí tu hija trae Señor su bebé delante de ti delante del único Dios verdadero el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen en ella lo trae a presentarlo Señor delante de tu presencia para que tú lo tomes en tus manos Señor y tu mano de poder sea sobre de él para guardarlo de toda especie de mal para librarlo de todo peligro Señor y guiar su corazoncito tierno hacia ti sea tu mano de poder sobre de él Padre en el nombre de Jesús lo libre Señor de toda enfermedad infantil de toda peste infantil lo guarde Señor y tu mano de poder sea Señor sobre de tu hija para fortalecerla ayudarla para permanecer delante de ti Señor tú seas su escudo su galardón Señor sobre manera grande Padre Santo tus ojos estén Señor sobre de ello sobre su familia Señor le libres de mal y tu presencia sea en su vida Señor hagas resplandecer tú tu rostro Señor sobre este bebé y tu gracia abundante sea sobre de tu hija gracias te damos por el Padre en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Dios te bendiga Dios te bendiga están trabajando están llevando a cabo este mandamiento del Señor ir y predicar el Evangelio que es muy necesario porque como van a invocar el nombre del Señor si no le conocen y como le van a conocer si no le predican y ahí es donde entramos nosotros lo que hemos creído en el Señor en la necesidad de hablar a otros de Cristo y tenemos hoy por primera vez tres almas nuevas Dios bendiga a los hermanos que están llevando a cabo esta tarea el Señor les bendiga y esta semana en este trabajo de casa por casa el grupo 1 del Pastor Trejo salieron a predicar cuatro hermanos y se evangelizaron quince hogares el grupo 4 del dirigente Rafael salieron a predicar seis hermanos se evangelizaron siete hogares y un alma aceptó al Señor el grupo 7 del dirigente Aníbal salieron a predicar tres hermanos y se evangelizaron diez hogares en la feria la cincuenta de ruta doscientos fueron dos hermanas a evangelizar y repartieron treinta y tres tratados también en la feria de Villa Amelia dos hermanos han estado predicando el evangelio mediante parlante con micrófono y parlante anunciando a Cristo de una de otra o de otra manera es necesario esto que anunciemos al Señor Jesús que da salvación a todos los hombres Dios bendiga a los hermanos que han llevado a cabo este trabajo hermanos amados hoy hemos estado con algunos hermanos en en San Nicolás en aquel lugar el pastor Pablo me había enviado para que comparta en aquel lugar en el aniversario que estaban haciendo donde se reunían los hermanos de San Nicolás los hermanos de San Pedro y los hermanos de Paraíso y así lo hicieron se reunieron y hemos estado compartiendo esta mañana una hermosa reunión en aquel lugar le llevé los saludos de la iglesia y a su vez los hermanos enviaron un saludo a la congregación así que reciban los saludos de los hermanos de aquel lugar muy hermosa la reunión los hermanos muy hermosos muy atentos gracias muchas gracias al Señor por ello estemos orando estemos buscando del Señor de manera que que se han fortalecido los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús gloria a Dios ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios vamos a estar buscando en nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 el Evangelio según San Lucas capítulo 17 del verso 17 vamos a estar leyendo el verso 32 del capítulo 17 vamos a estar leyendo el verso 32 y el verso 32 dice así acordaos de la mujer del otro cerramos nuestros ojos y oramos mi amado Señor te damos muchas gracias por tu amor por darnos este privilegio de poder reunirnos en esta noche Señor en este lugar que tú has escogido donde tu santo Señor se reúnen para hacer un culto a ti culto de adoración culto de alabanza culto de comunión contigo donde estamos Señor decidido a oír tu voz que tú hables a nuestro corazón mediante tu palabra rogamos Señor que tu bendición abundante sea en este lugar se abran las ventanas de los cielos tu Espíritu Santo llene los corazones las mentes los pensamientos de todos tus hijos y saturado de tu presencia haya regocijo espiritual dentro de nuestros corazones mi amado Señor sea tu bendición sobre nuestros hermanos extiendas tu mano sobre los apartados para que vuelvan a tu presencia y añada a la iglesia como lo estás haciendo los que han de ser salvos Padre gracias muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Tomamos asiento Gloria al Señor Dijimos libro de Lucas capítulo 17 verso 32 donde el Señor hace una advertencia y dice acordaos de la mujer de Lot diciéndose como diciendo no se olviden de lo que le pasó a la mujer de Lot no solamente lo que le pasó a la mujer de Lot sino lo que le pasó a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra como es que ellos se olvidaron de Dios para vivir su propia vida y viviendo su propia vida la Biblia dice que comían bebían se regocijaban compraban vendían plantaban edificaban hasta el día hasta el día que Lot el justo Lot salió de Sodoma de Gomorra de esos lugares dice y vino el juicio de Dios por eso Jesús dijo acordaos de la mujer de Lot porque el hombre tiene un tiempo sobre la tierra los sodomitas tenían un tiempo sobre la tierra Dios ha prefijado el orden el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre para que busquen a Dios porque Dios no está lejos de ellos Jesús dice acordao de la mujer de Lot de ahí vamos a Sodoma y vemos a los de Sodoma y Gomorra como es que comían bebían se casaban se daban en casamiento hasta el día que salió Lot de ese lugar es decir no tenían a Dios en sus noticias por eso es la necesidad que tenemos nosotros lo que hemos creído de llevar el evangelio y comunicarlo el evangelio a los hombres porque los hombres tienen que saber que Dios los ama y que Dios los está esperando los está buscando es decir que Dios le ha dado un tiempo la vida del hombre no es una vida constante para siempre sino que tiene un principio y tiene un fin nacimiento desarrollo de la vida y luego llega el fin como está establecido para todos los hombres que vivan una vez y luego mueran y vayan al juicio y en ese plapso en ese lapso de vida en ese lapso Dios le da la oportunidad para que busquen a Dios busquen a Dios ¿por qué? para que busquen a Dios porque Dios es el centro de la vida es el que hizo los cielos la tierra todas las cosas que hay en ella Dios es el hacedor del hombre lo creó a su imagen Dios es el que hizo los árboles los animales todo lo que hay en la tierra lo hizo Dios es decir el creador el hacedor de todas las cosas y le ha prefijado al hombre un tiempo un tiempo de vida en la tierra para que busquen a Dios y desperdiciar la vida sin buscar a Dios y llegar a este momento que nosotros vemos de Sodoma y Gomorra del juicio sobre de ellos eso es es muy triste nosotros leímos este pasaje y dice acordado de la mujer de Lot es decir es una advertencia entonces nosotros podemos llegar a preguntarnos ¿y qué pasó con la mujer de Lot? entonces vamos a verlo en el libro de Génesis capítulo 19 verso 23 dice así Génesis 19 23 el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal entonces Jesús dice acordado de la mujer de Lot está diciendo miren lo que le pasó a la mujer de Lot qué es lo que hizo la mujer de Lot cuál fue el error la falla de la mujer de Lot mirar para atrás mirar para atrás porque el mirar para atrás le impide avanzar e ir hacia hacia adelante mirar para atrás le impide avanzar le impide alcanzar cosas que están por delante para que la persona la alcance se regocije entonces Jesús dice acuérdense en lo que le pasó a la mujer de Lot por mirar para atrás es decir por mirar y mirar cosas viejas cosas pasadas sucesos que pasaron sucesos que pasaron que no la dejaron avanzar porque alguien que mira para atrás se recuerda de las cosas que le hicieron de las cosas que hablaron de las cosas como es que actuaron en contra de él en contra de ella y se pasa toda la vida mirando al pasado nunca podrá avanzar sino que va a quedar siempre en el mismo lugar sin avanzar por eso es que Jesús dice acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot para que a ustedes no le pase lo mismo para que ustedes no queden frenado en un lugar sino que avancen den un paso al frente y avancen y sigan rumbo a la gloria del Señor para avanzar para avanzar una de las cosas que se le dijo a Lot y a su mujer es escapa por tu vida no mires tras de ti ni pares en esta llanura escapa al monte no sea que que perezca entonces escapa no mires tras de ti no pares escapa al monte es decir tenía las intrusiones precisas para no fallar tenía las intrusiones precisas del Señor lo que tenía que hacer para que alcance el lugar que él anhelaba de huir del juicio que iba a venir Lot y sus hijos pudieron oír pero la mujer de Lot no ¿por qué? porque miró para atrás Dios le dijo no mires para atrás se dio vuelta quiso mirar qué ocurría con las cosas que dejaba qué ocurría en su pasado qué ocurría con la gente que conocía Dios le dijo no mires se dio vuelta mirar para atrás y ahí es donde quedó estatua de sal estatua de sal por eso Pablo él nos enseña en un pasaje donde él dice cómo es que él puede avanzar y alcanzar la meta y alcanzar avanzar y alcanzar la meta es justamente no mirar para atrás porque el que mira para atrás pone la mano en el arado para empezar a trabajar y mira para atrás no es apto para hacer ese trabajo a cabo porque el trabajo que va está haciendo le va a salir mal ¿por qué? porque está mirando para atrás en lugar en lugar de hacer unas melgas diríamos así unas líneas rectas con el arado al mirar para atrás se debía como quien va en la bicicleta y se da vuelta para mirar para atrás y sin darse cuenta el manubrio se le dobla un poco y se tropieza con alguien porque miró para atrás por eso es que Jesús le dijo acuérdense de lo que le pasó a la mujer por querer recordar las cosas que dejaba por querer mirar para atrás que ocurría con las cosas que dejaban entonces dice acuérdense para que a ustedes no les pase lo mismo porque han sido llamados no para que queden a mitad de camino sino que han sido llamados para que lleguen a la meta para que alcancen el final de la carrera para que alcance la medida de la estatura de Cristo para que alcancen el supremo llamamiento con que Dios los ha llamado acordado de la mujer del otro acordado por eso Pablo él habla de su secreto y él dice sabe que hermano yo una cosa hago olvidándome de lo que queda atrás si me tengo que acordar de aquello que azotaron mis espaldas voy a tener en mi corazón cosa fea guardada si tengo que acordarme de aquello que me persiguieron que me tuvieron que descolgar los hermanos del muro voy a tener cosa fea guardada en mi corazón es decir no voy a perdonar y yo miro a mi señor a mi amado señor cuando fue juzgado cuando fue condenado cuando fue clavado en una cruz y como estando arriba en lugar de mirar con enojo a lo que le gritaron crucifícalo crucifícalo sino que lo miró con amor y dijo padre perdónale no saben lo que hace perdónale y de ahí el apóstol dice no olvidándome olvidándome como me voy a acordar de lo que me hicieron como me voy a acordar olvidándome lo que quedo atrás y luego dice extendiéndome a lo que está adelante dice prosigo hermano como diciendo hermana usted también prosiga no se detenga como diciendo hermano usted tampoco se detenga olvídese para que va a traer recuerdos feos recuerdos del pasado de cosas viejas cosas añejas que ya no se pueden corregir no se pueden no se pueden arreglar ya pasó lo que pasó está inarreglable pero inarreglable pero sabe que puede corregir el presente el hoy y sabe que puede extenderse hacia adelante para hacer las cosas rectamente delante del señor delante de dios para que la bendición de dios caiga sobre de usted entonces jesús hizo acorrao miren para atrás lo que le pasó ve lo que le pasó miren en génesis lo que le pasó a la mujer de lot ella recordaba las cosas viejas ve se quedó estatua de sal no pudo avanzar perdió la vida perdió su vida ahí quedó como una estatua de sal no pudo seguir adelante por eso los que miran para atrás y se recuerdan de cosas viejas y se recuerdan de cosas viejas que me hicieron que esto y un montón de otras cosas más nunca van a poder avanzar por eso Pablo él le dice tienen que hacer como yo hago tienen que olvidar si ustedes no olvidan se va a hacer dentro del corazón una raíz de amargura que va a contaminar su alma olvidando olvidando el olvidar tiene que ver con el perdonar si no se perdona como va a poder avanzar si no perdona lo que le hicieron lo que dijeron lo que actuaron como usted va a poder seguir adelante es necesario perdonar aunque la persona dice a mi me cuesta si me cuesta pero yo quiero y yo sé que Dios me va a ayudar porque el me dice que yo tengo que perdonar así como Dios me perdonó en Cristo Jesús así como Cristo me perdonó a mí así yo tengo también que perdonar a mis hermanos entonces dice el apóstol olvidando entonces para qué va a traer viejos recuerdos olvídese de una vez por todas haga como hizo Dios con sus pecados lo tomó lo echó en lo profundo de la mal usted también tome la ofensa tome esas cosas feas y échelas fuera de usted para que pueda seguir para que pueda avanzar si no lo viejo siempre lo va a estar frenando y la va a estar frenando y la va a estar frenando le va a impedir aún de congregarse de venir al culto de venir a hacer un culto a Dios porque la amargura dentro del corazón le va a impedir le va a impedir cantar a Dios con toda libertad le va a impedir glorificar a Dios con toda libertad va a ser un impedimento dentro de su corazón por eso dice olvidando y Jesús mira dice acuérdense no ve lo que le pasó a la mujer de Job no ve que a la mujer de Lot no ve que miró para atrás se volvió estatua de sal ustedes quieren volverse estatua de sal no entonces no miren para atrás miren adelante avancen 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 no se queden avancen por eso mejor que quejarse es orar ore a Dios presente al Señor todas las cosas eche su carga sobre el Señor y Él va a hacer y Él va a contestar las peticiones de su corazón no se desespere simplemente confía en Dios confía en Dios Él empezó en usted una obra la va a llevar hasta el final hasta el día del Señor Jesucristo sabe lo suyo no es una obra de hombre es una obra de Dios sabe su llamado no es la invitación de un hombre ha sido el llamado de Dios Dios la llamó Dios lo llamó para que esté delante de Él a causa de lo que Dios quiere hacer con usted sabe a dónde ha llegado ha llegado al abrigo del Altísimo ha llegado a la sombra del Omnipotente ha llegado aquel que le va a acompañar hasta el final aquel que dice que como le amó en un principio le va a amar así hasta el final ha llegado al lugar preciso a Cristo Jesús la roca de salvación de todos los hombres por eso para qué mirar para atrás de ahora en adelante estamos en Cristo vamos adelante rumbo a la a la perfección no queremos ser como la mujer del otro no queremos detenernos y volvernos para atrás ni queremos volvernos estatua de sal sino que queremos tomar el consejo de Dios mediante el apóstol Pablo cuando él dice yo hago una cosa olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta está diciendo no me quedo hermano no me quedo si tengo que luchar con alguien es conmigo mismo y si tengo que pelear con alguien es conmigo mismo y si a alguien tengo que abofetear es a mí mismo a mi propia naturaleza que se opone a la voluntad de Dios para someterla sujeta a la dirección de la perfecta voluntad del Señor y que dice Jesús acordado de la mujer del luz que es lo que me dice el Señor me dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigue a la meta prosigue prosigue por eso el creciente tiene que que ver que nada lo detenga las cosas del pasado ya pasaron no se puede corregir nada ya lo que pasó ya pasó sea bueno sea malo sea derecho torcido como sea ya pasaron no se puede solucionar pero hoy si podemos solucionar viniendo a Dios hoy si podemos solucionar clamando a Dios sálvanos Señor hoy si podemos decirle al Señor Señor soy tuyo sálvame hoy si podemos clamar a Dios buscando su bendición diciéndole busca a tu siervo busca a tu siervo aquí estoy ayúdame y la ayuda de Dios viene y va a poder seguir adelante en el servicio del Señor por eso la decisión que tomó Gisela en esta noche de aceptar a Jesús como su salvador es una buena decisión Gisela la decisión de entregar su hijo a Dios a Dios es una buena decisión Gisela ahora debemos caminar en el Señor Él ha prometido y ha dicho no te dejaré ni me apartaré de ti Él dice aunque tu padre y tu madre te dejaren y se olviden de ti yo nunca me olvidaré de ti te tengo esculpida en la palma de mis manos en las manos del Señor en las manos del Señor y si estamos nosotros en las manos del Señor quien será aquel que podrá arrebatar a uno de sus pequeñitos de la mano de Dios es donde estamos todos en las manos de Dios y nadie podrá arrebatar podrán venir combates luchas podrán venir desilusiones un montón de situaciones feas que nos pueden quizás amargar pero el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza y la salvación de nuestra vida va a ser nuestra fuerza y la palabra de Dios va a operar para que el hombre interior sea fortalecido en el poder de la fuerza de Dios y cada vez que venga la presencia de Dios la fuerza del Señor será mucho más fuerte en su vida por eso dice acordado la mujer de Lot diríamos se volvió atrás usted no se vuelva atrás la mujer de Lot el estruendo el ruido el grito como que le llamó la atención pero Dios le dijo no mire no mires atrás estoy escuchando gritos no mires atrás estoy escuchando estruendo no pare no te detenga porque para mirar para atrás tuvo que detenerse darse la vuelta y cuando se detuvo desobedeciendo al Señor y se dio la vuelta ahí donde vino el juicio de Dios también sobre de ella lo de Sodoma y Gomorra dice que azufre y fuego cayó sobre todos azufre y fuego de arriba del cielo un gran incendio nada se salvó sin embargo la mujer de Lot que había escapado con su familia no pudo llegar a destino hermano nosotros somos llamados para llegar a destino nuestro destino es la ciudad celestial nuestro destino es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene preparado para nosotros lo que le amamos nuestro destino es ese por eso para qué mirar para atrás para qué perder su destino para qué detenerse no se detenga no se detenga avance no se detenga pelea la buena batalla de la fe no se detenga preséntese delante del Señor eche mano a la vida eterna y siga a lo sumo deténgase pero mirando a Dios y luego avance de nuevo sirviendo al Señor acordaos de la mujer del hombre una palabra de advertencia para los hombres para que no le ocurra lo que le pasó a aquella mujer sino que nosotros lleguemos al final en esta carrera que hemos empezado que nada lo separe de Cristo nada lo separe de la congregación de los santos y nada lo separe de su hogar celestial que es en Cristo Jesús amén hermano cierre sus ojos y vamos a orar vamos a orar delante del Señor Jesús dice acordado de la mujer del otro el apóstol Pablo dice olvidando lo que queda atrás ambos dicen no mires para atrás ambos dicen no te des vuelta a mirar el pasado ambos dicen avanza ambos dicen no permitas que raíz de amargura se haga dentro de tu corazón por algún suceso perdona aprende a perdonar perdona aprende a perdonar que no haya raíz de amargura dentro de su corazón cierre sus ojos y oramos mi amado Señor gracias te damos Señor porque nos recuerda en esta noche Señor aquella mujer que desobedeciendo a tu palabra miró para atrás y recibió la consecuencia de su desobediencia Señor Señor ayúdanos nosotros queremos olvidarnos de lo que quedó atrás y extendernos a lo que está adelante queremos llegar a la meta llegar a la ciudad celestial llegar como vencedor sobre todas las cosas sobre el mundo el diablo sobre la carne y sobre del mal tu presencia sea en nosotros y tu espíritu nos ilumine en todo Padre gracias muchas gracias te damos por tu advertencia en el nombre de Jesucristo amén y amén alabamos al Señor y ya estaremos participando